¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos una semana más a Fútbol Radio, las 3 y 11, si nos escuchan en directo. Lo malo de que no haya Fútbol Radio en todo el fin de semana, además de no contar con nuestra maravillosa compañía, es que se nos acumula el trabajo. Y hoy tenemos que hablar de todo lo que ha pasado también este fin de semana. Argentina con Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. Hay que hablar de los cuartos de final porque en todos los partidos, como han podido comprobar en voz de Leo Messi, pasaron muchas cosas, en algunos dentro y fuera del terreno de juego. Y ha habido consecuencias, por ejemplo, que Mateo Laoz, el árbitro español, a pesar de que España cayó eliminada y que tenía muchas papeletas de seguir en el Mundial, le han mandado para casa. Pero también hay que hablar del nuevo seleccionador nacional, Luis de la Fuente. No quiero que haya 48 millones de entrenadores en España, no. Quiero que haya 48 millones de jugadores, que se pongan la camiseta y que seamos un equipo. En España somos muy fieles a nuestra selección, pero es que quiero más. Quiero recuperar ese espíritu del 2010, en el que era una gloria ver a la calle el orgullo que decíamos el soy español, soy español, porque la vinculación que teníamos, esa unión que teníamos con una camiseta, con un sentimiento, ese sentido de pertenencia. Tenemos nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, tenemos nuevo director de fútbol, Albert Luque, pero sigue el mismo presidente, Luis Rubiales, que hoy ha hablado. Hoy ha dado la cara, dirán. No, no, no. Hoy ha hablado para responder a tres preguntas seleccionadas, las tres exclusivamente sobre Luis Enrique, porque otros asuntos, al parecer, no son de interés nacional, al parecer, porque evidentemente sí lo son, pero no le da la gana dar la cara. Por cierto, hoy Luis Enrique sí que va a hablar también, hoy, a las nueve de la noche y en Twitch, y no es una broma, va a hablar en Twitch, pero no en su canal, sino en el de Ibai Llanos. María Trisac, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pregunta para los oyentes es la siguiente. Que parece que odiamos ahora a los españoles, a Argentina, a Marrocos, a Francia, aquí a todo el mundo. ¿Con quién van nuestros oyentes en este mundial? Que nos digan con quién van, una vez que evidentemente ya España no está, que se mojen. Que nos digan el nombre de algún equipo para que quede claro que hay como una corriente en Twitter de que nos cae mal todo el mundo. Oye, que nosotros somos muy buena gente y muy abiertos, aquí sí que que nos respondan, que nos manden una nota de voz al número de teléfono 693 70 14 81 693 70 14 81. Y además por participar, pues tienen premio, entran en el sorteo de un surtido de ibéricos, cortesía de tu jamón directo. Pepe Herrero, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Guillermo Domínguez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sergio? Y director, Juan Mar Rodríguez, muy buenas. Muy buenas tardes, director. A ti no te pregunto con quién vas, y vas con Brasil. A mí me cae todo el mundo. Bueno. Bueno, incluso los míos me caen mal. Ya, pero alguno te quedará un poco mejor que otros. El Madrid, mi patria es el Real Madrid, capital, estadio de Santiago Bernabéu. Eso es. Lo demás, os deseo mucha suerte en estas cosas. Pero fíjate que a pesar de todo yo te veo un poco de cuadros. Te veo a cuadros rojos y blancos, fíjate. Sí, sí, totalmente. No sé por qué. Pues ya está, ya está. Y el resto del Mundial también. He tenido que capar los mensajes en Instagram, porque ayer se me ocurrió la temeridad de decir que yo quiero que les metan cuatro mañana. Y no veas tú. Que nos llaman gallegos. ¿Por qué nos llaman gallegos? Si yo he nacido en Chamberí, yo no soy de Galicia. No entiendo muy bien esto. Bueno, es una manera de definir a todos los españoles que en aquella época de inmigración fue una miriada. Pero ya, gallego, me llaman gallego, sos, un y ahí ya. Eso sí. No, pero además tienen mucha gracia para insultar. Hay que reconocer que en el mundo del insulto... Algunos, porque puse un tuit que se hizo viral, más de 1.200 respuestas argentinas, el 99%, y todos eran insultos y ninguno me hizo gracia. Pues entonces, porque sería para ti... Creo que este es un mundial histórico, por muchas razones y algunas no muy buenas. Y es verdad que es un mundial que en un gran portentaje se está viviendo en contra de... Ha habido mucha gente que ha vivido el mundial en contra de Cristiano Ronaldo. Ha habido mucha gente que ha vivido en contra de Vinicius. Ha habido mucha gente que está viviendo todavía en contra de Messi. Y es raro, porque normalmente los mundiales se vivían a favor de alguien. Siempre tenías un ídolo, siempre tenías algo que te gustaba. Bueno, pero... Es que ha cambiado todo. O sea, entonces... Ha cambiado todo y todo para mal. Debe ser también que me estoy haciendo mayor, ¿eh? Porque siempre tiendes a mirar el pasado con nostalgia. Pero yo creo que ha cambiado todo. Pero yo creo que también el ser pro también te hace ser anti a veces, ¿no? Sí, pero hay esperanzas. O sea, porque yo, la imagen del hijo de Perisic... Ah, sí, eso sí. Yo me la quedaré para toda mi vida. O sea, ese niño yendo a abrazar con la camiseta de Croacia a Neymar, que Neymar en ese momento está destrozado. Y Neymar se da la vuelta y lo abraza con toda la naturalidad del mundo. Porque al final son personas las que hay ahí. No, no, claro. Son personas que a veces se equivocan. Y es verdad que se equivocan. Y en estos comportamientos que está teniendo la selección argentina, hombre, yo no estoy viendo nada que no haya visto. O sea, yo he visto... Eso que viste el otro día no lo habías visto. Yo no lo recuerdo. Yo he visto cosas peores. El que es Juanma. Oye, yo he visto lo de Messi, dices... No, no. La celebración conjunta con unos tíos que están derrumbados en el suelo porque acaban de perder y toda una selección pasando, haciéndoles burla, yo no lo recuerdo. Messi no. Yo no lo recuerdo. Sí, sí, pero no. Pero muchos jugadores... No lo recuerdo porque eso de lo que se queja este ejemplo de equilibrio mental que es el Dibu Martínez, que es un ejemplo. Eso que se quejan los argentinos de ir a desequilibrar, eso lo hiciste tú, muchacho. Eso en la final de la Copa América lo haces tú. Es más, a ti el árbitro te tiene que parar. Porque en un momento determinado me parece que es al central del Barça, ¿cómo se llama? Mina, ¿no? El que estuvo en el Barça, sí. No, a Jerry Mina no, es a otro. Y le dice, cagón, cagón. Y le tiene que llamar la atención al árbitro. Y dice, no, por favor, señor Martínez, no, por ahí no, ese tipo de vocablos no. Eso sí que se ha visto 200.000 veces. Ahora, tú dices, la imagen esa, yo no recuerdo. Igual, sacadme de dudas, ¿eh? Igual la habéis visto. Yo no quiero... Yo a estas alturas, yo he visto cosas tremendas. Y además he visto cosas de equipos que a mí me gustaban mucho y que eran míos también. Entonces, yo lo que sí veo es que Argentina se ha cargado con una mochila encima. Que existe, que es que es verdad, que hay que reconocerla. Que es que ha vivido el Mundial entre la vida y la muerte. O sea, que cuando juegan el segundo partido después de Arabia Saudí, yo las lágrimas histéricas de Pablo Aymar, cuando de repente remontan y ven que van a seguir, digo, joder, lo que tiene que estar jugándose esta gente, que es lo mismo que las demás selecciones, pero creo que de puertas para afuera da la sensación de que ellos viven como con una especie de extra de responsabilidad. Ellos llevan casi 40 años sin ganar el Mundial. Entonces, Brasil tenía la ilusión de ganarlo, Inglaterra tenía la ilusión de ganarlo, Croacia, Marruecos y Francia tienen la ilusión de ganarlo. Ellos tienen la obligación de ganarlo. Pero, yo estoy de acuerdo contigo. En el fútbol se ha visto de todo, de todo. Pero dentro del terreno de juego y durante el partido, incluso, fíjate, incluso siendo impresentable, te compro lo de Messi, que me han hecho un vídeo muy gracioso, por cierto, en el que me llama bobo a mí. Fíjate, hasta lo puedo llegar a entender. No lo comprendo demasiado, pero lo puedo llegar a entender. Pero eso, esa imagen, yo, por favor, decidme si recordáis algo similar. Yo no recuerdo una cosa igual. Te digo, ellos están, los holandeses, están grogis. Porque si no, corres el riesgo de que Van Dijk, por ejemplo, mide 1,95. Coño, se tome la justicia por la mano. Puede reaccionar, ¿no? Claro. Bueno, en un momento, de hecho, en un momento dado lo hace y Mateo Laoz, ahí comete un error al no sacar más que dos tarjetas amarillas. La tangana que provoca un jugador de Argentina cuando lanza un pelotazo al banquillo de Pases Bajos. Ahí Van Dijk se toma la justicia por su cuenta y... Me estoy acordando este año, en Champions, cuando queda eliminado el Atlético de Madrid fallando el penalti, hay un jugador que a Gianni Carrasco se le va y le empieza a gritar en la oreja. O sea, es decir, pues es que son momentos de una tensión tan brutal... Pero eso queda en el campo al final. Claro, y eso es durante un partido, pasa de tiempo. Claro, durante el partido. Pero una vez que el árbitro pita al final, ya lo de las burlas... Vale, y ahora, ¿qué hacemos? Los metemos en la cárcel, los matamos, haciamos la conducta y ya está. Es que el problema es que luego la hemeroteca, a pasado y a futuro, luego nos pondrá colorados a nosotros. Porque sin tener que ver, pero yo he visto una conga de la selección española delante de un tío que estaba entrevistando... No es igual. No, no es igual. No es igual, pero se podía haber evitado. O sea, es decir... Mira, ellos, lo que tú explicas es, nada más ganar la Eurocopa a Alemania, en zona mixta, resulta que está... Es Basteiger. Es Basteiger, me parece que es. En una... Y, bueno, pues, encabezados por Casillas. Es que cualquier cosa que encabece Casillas, ese tren, lo que a mí me extraña es que esa conga no descarrilara, sinceramente. Pero ¿por qué tenemos que ponernos a mirar? Porque todo el mundo tiene alguna mancha en su expediente. Pero yo creo que no es lo mismo, ¿eh? Aparte de que son situaciones que no se pueden comparar. Yo creo que no es lo mismo. Pero es que un juez tiene que ser impecable. Pero tú hiciste la conga. ¿Eh? Tú hiciste la conga. No, pero tampoco he hecho lo de... ¿Pero qué pasa? ¿Que por ser español ya no puedes criticar lo que hizo Argentina? Desde una posición de superioridad moral, no. No, yo... Pues yo no he hecho ninguna conga cuando he ganado una Copa del Mundo porque no la he ganado. Sí puede. Claro que puedo. Sí puede. Y es más, mi obligación es decir que Argentina el otro día a mí me pareció lamentable. Igual que Países Bajos me pareció lamentable antes del partido con algunas declaraciones. Sí, sí, sí. Los dos, los dos supuestos que creo que es prácticamente una realidad, que tú eres mejor persona que yo. Pero también yo he vivido más que tú y yo he cometido muchos errores en mi vida. Y he tenido comportamientos que si hago memoria hacia atrás, pues habrán sido vergonzosos también. Entonces, yo a las atalayas, es que las atalayas me dan mucho vértigo. Yo subirme a Atalaya al Moral a decir qué mal lo hacen los demás, a mí me pone por encima de los demás y eso te pueden dar una bofetada. Pero puedes criticarlo también, como por ejemplo, Xavi Hernández se puso en Atalaya en Qatar y lo hemos criticado. No, pero estamos abriendo mucho el abanico. Sí, claro. Es que estamos abriendo muchísimo el abanico. Es que aquí terminamos haciendo una enmienda a la totalidad otra vez. No, no, bueno, pues sí, pero estamos hablando de Atalaya. El hecho del otro día es reprobable. Tú dices declaraciones de Vangal. ¿Qué declaraciones de Vangal? Hombre, Vangal tiene unas declaraciones... En las que dice que Messi no presiona, que juegan con 10. Eso es a lo que te refieres. Entre otras. Eso es fútbol, hombre. Eso es fútbol. Eso es fútbol. Y tú le contestas en el idioma del fútbol y le dices, pues ¿sabes lo que te pasa? Que te vamos a comer él. Eso es fútbol. Yo te digo que me parece a mí una falta de respeto a lo que hace Luis Vangal. Y luego también me parece que está mal lo que hacen los jugadores de Países Bajos antes de empezar la tarea de penaltis. Igual que otras cosas de Argentina. Decir que Argentina juega con 10 merece el hecho de que un crío, porque tiene 35 años, un crío se vaya al banquillo a decirle a un señor de 70 ponerse así con las orejas. Dímelo ahora. Sobre todo porque te digo una cosa. No pasa nada. Escucha, no, sí, perdona Pepe, perdona, pero no podemos... Tiene la piel muy cierra para decir esto en fútbol y luego en otras cosas. No, no, no podemos blanquear eternamente a Leo Messi, porque yo os pido, por favor, y les pido a todos nuestros oyentes que cierren los ojos, ¿vale? Que cierren los ojos y que se imaginen que eso mismo que está haciendo Leo Messi lo hace Cristiano Ronaldo. ¡Le matan! ¡Le matan! Ya, 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 ya. Pero no, coño, le están matando por retirarse llorando. Pero no critiques al jugador, critica el juego. Critica a los que juzgan de manera distinta a Cristiano Ronaldo, no a Messi. Es que lo que hace Messi, si lo hiciera a Cristiano Ronaldo, es verdad que lo matarían. Critica a los que lo matan. Critica a los medios que lo juzgan. No critiques a Messi que lo hace. Es que yo no recuerdo que Cristiano haya hecho una cosa similar a eso. Cristiano las ha liado también, Pardas. Sí, bueno, Juan. Cristiano, ¿cuál? Sí, sí, las ha tenido. No me voy a poner ahora. Ninguno ha sido un santo gron. ¿Cuál? Los dos ha sido jugadores. Recuerdo uno del Levante, que le abrió una ceja, manaba sangre. Pero vamos, litros de sangre, todo el mundo aplaudiéndole. Muy bien. La próxima, rompele la pierna. Y el tío, le cosen en el campo. ¿Te acuerdas, Sergio? Sí. Se levanta y sigue jugando. Además, creo que marcó un gol de cabeza. No mandó a callar al Camus también. De verdad, vas a decir que... No es comparable. De verdad, vas a decir que Cristiano ha sido su mejor embajador. Sí, Cristiano ha sido su peor enemigo. Y todos lo sabemos. Cristiano me parece un número uno. Sí, pues me parece un número uno. Su mayor error fue irse del Madrid. Pues muy bien. Pero bueno, no nos desviemos. El otro también es un jugador maravilloso. Y es que entrar en ese romperismo de que hay una cosa muy mala, que es lo que no está en el Madrid, y una cosa muy buena, que es lo que está en el Madrid... Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que objetivamente hablando... Y volvemos a abrir demasiado el abanico. Vamos a terminar hablando de mí, de mi pecado. Pero a lo mejor lo estás abriendo tú, Juanma. Que te has llegado a Cristiano, de repente. Objetivamente hablando... Coño, pero porque me estabais hablando de Raúl González Blanco. Es que no sé qué pinta Raúl. ¿Qué te ha hablado de Raúl? Objetivamente hablando... Que no ha hablado nadie. Es una forma de hablar. Vale, vale. Objetivamente hablando, lo que hace Messi llamándole bobo a un futbolista holandés está mal. No podemos venir a decir aquí eso es fútbol. No, eso es que tú me llamas bobo y yo, perdonadme, a lo mejor... Estás a medio minuto de caer en el puñetero lo de los niños. Te falta medio minuto. Es decir, es que eso los niños lo van a ver y van a pensar que llamar bobo a la gente es malo. Pues, pues, es que... Ah, no, no, no. Vamos, Jesús. Lo dirán. No, a lo mejor tú sostienes la teoría de que es bueno ir a decirles a niños de 5 años niños, llamad boba a la gente. No, hombre. Habrá que... Yo lo que creo es que Messi no es el encargado de educar a la infancia. Son los papás. Pero, hombre, eso no es un ejemplo a seguir. Es decir, ir por ahí por la vida llamando boba a la gente o al rival que está caído y derrotado hacerle así. Pues a lo mejor Croacia gana el este y a lo mejor quiero ver yo a Guardiol que gane Croacia y le haga así al Dibu Martínez. No lo harán, ¿por qué? Fíjate, yo creo que se habéis desviado mucho y lo tenéis muy sencillo a mi modo de ver, ¿eh? Es tan fácil como decir. Mal vangar en la previa. Mal Argentina durante el partido con el pelotazo. Mal Argentina, luego la celebración. Mal Países Bajos provocando antes de los penaltis. Mal Argentina moviendo al recoger pelotas para celebrarlo. Mal Messi llamando bobo. Mal todo. Es tan fácil. Qué sociedad tan aburrida, tío, de verdad. Qué sociedad tan aburrida. De verdad, yo me quiero ir de esta sociedad. Sois un coñazo. Sois un coñazo. Que yo he seguido la pancarta de tu dedo nos señala el camino, Mau. A ver si, a ver, eso es otra cosa. Es tu problema, no, no. Y tú también lo has hecho. Yo no, no, a la Marte como un desafío total. A mí no me hizo gracia. Era yo solo, ¿vale? No, solo no. Acuérdate, cuando vuelvas, cuando vuelvas recuerda que al que le hizo gracia esa pancarta fue a mí nada más. A mí no me hizo gracia. A mí no, a los demás no le hizo gracia. A mí no, no, a la Marte como un desafío total. Es que es un coñazo, no, pero es que todo parece mal. Es que le ha llamado Bobo. ¡Ay, Dios mío, le ha llamado Bobo! ¡Bobo, Bobo, Bobo, mírame a mí, Bobo. ¡Uy, uy, qué va! ¡Bobo, reloj, reloj, Bobo! Pausa. Que pan, oyentes de Fútbol de Radio, que Juanma Rodríguez, que lleva trabajando en la radio española 40 años, ha preguntado cómo se llama esto. Y para que no nos vean, se refería a la esponjilla de radio. No se sabía el nombre. No sé, esponjilla de micrófono. ¿Cómo se llama? A lo que cubre el micrófono. Esponjilla, bueno. La tenéis todos de... ¿La del cuarto de baño? Con el este de radio yo la tengo morada de Podemos. Yo qué sé, voy a tener que... Tú vete provocando. Tú vete provocando en esta casa con los colores de... ¡Bobo, tú vete provocando, Bobo! Aquí seguimos, cada uno con su historia. Juanma, Guillermo, Pepe, María. Y tranquilito, a pesar de que le estamos dando caña, a Biou. Está Biou trabajando hoy menos de lo normal, todo hay que decirlo. Y todos los que estamos aquí ya lo conocemos. Es el nuevo dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas. Su uso continuado fortalece tu sistema inmunológico, ayudando a prevenir y combatir enfermedades. Así que descubre el efecto Biou en biou.es o llama al 900-730-122. Además, ahora tienes un 15% de descuento si dices que eres oyente de S-Radio. Biou vive más, vive mejor. ¿A alguno le pareció que estuvo tan mal Mateu Laoz como para que le mandaran a casa? A mí no, no. ¿No, verdad? A mí yo, de hecho, creo que estuvo muy mal protegiendo a Messi. A ver, yo lo vi muy pesado. O sea, es que es para... Es que Mateu es pesado. No, no, es que es para mandarle a casa por los errores que tuvo a favor de Messi. O sea, esa mano que no sea tarjeta amarilla para decirle, usted, a casa. Y luego Messi conociéndolo como bajo de él también. Hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? ¿Para qué? Para decirle a Messi, pum, pum. Perdona, en esa falta hay que ser profesional. Sí. En esa falta, no es una que te dé en el pie y te sube. Yo creo que lo protegía más. En esa falta es de ser un sinvergüenza, no sacar tarjeta. Un sinvergüenza. Tienes toda la razón. No en lo de sinvergüenza. Sí, sí, sí. Vamos, o sea, yo soy holandés. Perdóname, que me voy a poner la piel de los holandeses. Entonces, ¿Holanda tiene que pensar que este señor está comprado? En esa falta, en esa falta. Oiga, ¿qué más tiene que hacer Messi? ¿Qué tiene que ponerla? ¿Como lojarle en Globertrotter? Objetivamente hablando, tienes toda la razón del mundo. Pero yo digo que además de que tienes toda la razón, luego hay que tenerlos bien puestos para decirle a Messi tarjeta. ¿Y eso qué causaría? ¿El que no pudiera jugar las semifinales? Es que no tenía amarillas, ¿no? ¿O sí tenía amarillas? Bueno, pero dejar con 10 a Argentina en un partido de cuartos de final que con 10 a Argentina... Bueno, pero si es que el reglamento es para mí, sí, para... Claro, no, pero parece que Messi está por encima el bien. Bueno, pero habrá gente que a lo mejor no ha visto el partido o no ha visto esa imagen, que no es una falta cualquiera, que es que es la mano, como si estuviera levantando en clase, señorita, quiero contestar yo... Bueno, está toda la libertad, la mano bien arriba. Y dándole al balón, o sea, decir, yo es que soy un holandés y estoy en el campo y no se sigue el partido. Yo no entendía las quejas de la selección argentina diciendo que el árbitro no estaba a la altura, que les fue a perjudicar, yo vi. Esa falta... Si alguien tenía que protestar era la selección de países bajos. Yo soy holandés, yo cojo el balón, es que además fueron naifas, yo cojo el balón, me lo llevo y digo, bueno, la tarjeta, ¿cuándo se la sacas? Y luego, ¿qué tal? Digo, que le saques la tarjeta. Bueno, pero si lo... Échame a mí, ¿eh? Échame a mí. Pero si el ejemplo es Martínez, Martínez, que viene de llamar cagón, cagón, que no me lo que tal, que no sé qué. Menos mal que los otros no le hacían ni puñetero caso. Y luego se queja de las provocaciones de los holandeses, pero macho, pero si tú pones en Wikipedia falta de respeto y sale tu cara, tío. ¿Cómo puedes decirles a los demás lo que tienen que hacer? Que a mí, en su día, me pareció hasta gracioso lo que decía, ¿sabes? Pero la falta, bueno, nada, déjame, la falta que, muy breve, la falta que supuso el empate fue el desquiciar ya totalmente para la selección argentina. Fue una maravilla, fue una maravilla como ejecutaron. Sí, 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 pero a la selección argentina le desquició. Imagínate qué pasa hablando en los penaltis. La que se arma, la que monta a los argentinos, pues, chica, ¿eh? No, no, que digo, por cierto, en este juicio que estamos haciendo de valores y de moralidad y tal, a ver si los niños también aprenden a no escribir ciertos tweets racistas como Iván Alejo que dejan a España a la altura del betún en el resto de España, en el resto del mundo. Porque en Brasil somos un país racista, considerado racista y con razón. Que a veces hay que decir las cosas las serias. No el hacer así, con la, ay, 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 que hemos hecho con las manitas, que han hecho tal. No, no, aquí se ha justificado el racismo con un jugador que es la estrella del Mundial, ¿eh? La estrella de Brasil en el Mundial. Que es que a veces nos gustan las atalayas para algunas cosas y luego para otras no nos gustan. Cuando nos señala a nosotros. España ha quedado, España ha quedado en vergüenza con lo que ha hecho la Fiscalía. En vergüenza delante del mundo futbolístico. Quizá deberíamos mirarnos nosotros primero el ombligo, arreglar nuestros problemitas y luego ya vemos si es que Messi ha llamado bobo a alguien. Porque el que llama mono, el que llama mono, el que llama mono a un jugador es un jugador español, ¿eh? Y no va a ser sancionado ni le va a decir nada. Nosotros, es radio, creo que hemos sido bastante claro cada vez que ha salido un caso de estos. Y por eso nosotros, es radio, nunca hemos entrevistado a Iván Alejo, por ejemplo. Porque ya no hay que darle bola a este tipo de personas. No hemos entrevistado a Iván Alejo por esos comentarios. Sino porque Iván Alejo es aburridísimo. Es aburridísimo. Pero como busca mucha gran parte del periodismo, da titulares. ¿Qué ha dicho Iván Alejo? Yo paso de darle más bola a Iván Alejo. Es que da titulares en Vinicio. ¿Quién es Iván Alejo? Lo que ya había demostrado previamente. Hablando de árbitros, árbitros de Argentina, hay algo que yo no he entendido y ha pasado en estos cuartos de final. Y que lo dijo luego, a mi modo de ver, acertadamente, aunque exageró luego la conclusión, Pepe, el central de Portugal. La sensación y la arrogancia del árbitro dentro del campo. Puedo apostar en todo lo que tengo que Argentina va a ser campeón. De nueve árbitros, yo apostaba hoy aquí en el campo cinco. Si no me engano, son argentinos. Es que dicen, podría apostar todo lo que tengo a que Argentina va a ganar la Copa del Mundo. ¿Y por qué lo dice Pepe? Pues porque el Portugal-Marruecos lo pita a un árbitro argentino. El mismo que nos pitó a nosotros, que no nos gustó, yo creo, en general. La Palini, ¿no? España ante Marruecos. Y es extraño, y así va a pasar en semifinales, que no hay ningún árbitro de ninguna nacionalidad de ningún país que está todavía vivo en la competición. ¿Por qué un árbitro pita en cuartos de final cuando todavía su país, en este caso Argentina, está viva en la competición? No lo entiendo. Pero yo entiendo el disgusto de Pepe, pero hombre, lo que te indica que Argentina es clara favorita de ganar el Mundial no es tanto eso, sino el hecho de que el presidente del Comité Organizador del Mundial diga qué bonito sería ver a Leo Messi levantando el Campeonato del Mundo. Y te vuelvo a decir, y es que... Bueno, pero no pita a él, ¿eh? Es que no ha habido nadie de ninguna nacionalidad que haya ayudado tanto a Messi en estos Mundiales como en la española. Es que lo de Mateo López fue vergonzoso, y lo de Hernández Hernández con el VAR también es para mandar a Hernández Hernández a cualquier otro sitio. Es decir, que hay una jugada que tiene que ser de VAR, que tiene que ser revisada, y no se vio ni una puñetera repetición. O sea, es que... Yo es que ya con lo del VAR, pues digo, pues es que a ver si no van a ser tan malos los españoles, que es que esto es un juguete que sirve para el que lo compre. Y entonces a lo mejor, pues lo ha comprado alguien aquí, con esas bolsas que van sacando eurodiputados, y que van saliendo de la casa de unos padres de uno y los padres de otro. Dinero hay para aburrir. O sea, que cuando hay dinero se puede comprar todo. O sea, me estoy diciendo... Hoy ha estado... El auto ha estado sensacional. El árbitro del Francia-Marruecos es argentino. No. El árbitro que pitó el Portugal-Marruecos era argentino. Era argentino. El Marruecos-España también era argentino. No, pero lo que te está diciendo es que en Cuartes, al final, no había nacionalidades de los equipos que estaban en... O sea, que a Marruecos le ha pitado dos árbitros argentinos seguidos. El mismo, sí, sí. Creo que fue el mismo. Rapalini fue. Yo creo que fue Rapalini. Rapalini con nosotros estuvo... Estuvo mal. Estuvo mal. Hombre, muy a favor de Marruecos. Tampoco fue para... No, no, no. ¿Quién tuvo mal fue España? Eso es. Primero España y luego Rapalini. ¿Fueron duros los marroquís? No. Yo creo que sí. Que hubo muchas faltas que se podían haber sancionado con tarjeta amarilla. Después de haber visto los cuartos de finales habiendo las semifinales, ¿tenéis todos claro quién va a ganar este Mundial? ¿O quién no? Yo ya no. Yo ya no tengo nada claro. Yo no tengo nada claro. Yo te diría que Marruecos no va a ganar, pero yo ya me creo cualquier cosa. Me gustaría por Marruecos. Yo dije que Argentina y lo mantengo. Yo creo que con una pistola en la cabeza, la duda está entre Argentina y Francia, sin duda, y yo me la jugaría Francia. Yo creo que tiene más cosas. Pero luego, pues eso, en una final, es que yo creo que en una final, esto que está siendo un plus para Argentina, que es eso de vida o muerte, yo tengo que pasar por lo civil o lo criminal, igual en una final se te vuelve en contra. Sí, no, es que ya se les está volviendo en contra. Hombre, entre otras cosas, porque ahora ya Croacia ya no va con la camiseta de Croacia, tendría que ir con la camiseta de la ONU, porque esto que han hecho se ha vuelto en su contra. O sea, es una doble mochila. La mochila de la necesidad de ganar el Mundial y la mochila de que, joe, ayer me parece que era The Guardian, un tabloide inglés decía, nuestra admiración tal, por Argentina, incluso nuestro deseo de que Messi ganara su último Mundial, se ha vuelto en contra al ver esta actitud. Dice, ahora ya no queremos que gane Argentina. Yo creo que en líneas generales, la gente, y en España, la gente no quiere que gane Argentina por eso, porque es que... En España, bueno, mucha gente del Madrid no quiere que gane, pero mucha gente del Barça quiere que gane Argentina por Messi. Sin duda. Sí, sí. Yo creo que todo el Barça va a favor de Argentina, sin duda. No tienen otro equipo con el que identificarse, ni Marruecos, ni Francia, ni Croacia tampoco. Ahora, es verdad que siempre ha ido a caballo del relato, el relato lo manejan mucho mejor ellos, porque estamos hablando todo el rato de Messi y estamos dejando de lado esa heroicidad de un centrocampista que se llama Luka Modric, que es lo mejor que le ha pasado a Madrid. ¿Habéis visto el vídeo que se ha hecho viral de la charla que tuvo Modric hace tiempo con Livakovic? Ese es viejo, ¿eh? Ah, sí. Hace tiempo, sí, sí. Pero claro, ahora estamos viendo a Livakovic que como siga así, pues puede ser el MVP del campeonato del mundo. Pero no es solo, es que da masterclass continuos, pero es que ese vídeo, que además él no lo busca, porque eso se nota cuando estás buscando, ese vídeo es lo que tiene que ser un capitán. O sea, porque él realmente está preocupado por la falta de progresión de ese jugador que él piensa que tiene categoría. Hijo, pues le ha convencido, ¿eh? Pues sí, sí. Le ha psicoanalizado bien, ¿eh? Porque está... Supongo que los papeles de la renovación por un año más ya estarán redactados en el general Madrid, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. En el caso de Modric, fíjate que yo soy lo menos romántico de todo esto. En el caso de Modric hay que hacerlo. Un año más... ¿No es romanticismo? Será lo que decida Florentino estará bien hecho. El rendimiento... Acabar el rendimiento. Y yo estoy tranquilo porque sé lo que va a decidir. Vale, vale. Modric renueva un año más porque encima con eso lanza un mensajito. Pero y si no coincide con lo que tú piensas, me habré equivocado yo. Pero estará bien hecho. Por supuesto. Vale, vale. Es que yo vivo en ese... Un periodista. Yo vivo en ese estado de... No, yo soy madridista. Y yo siempre digo lo mismo. Digo, ante cualquier duda, tengo la tranquilidad de que alguien mucho más listo que yo está al mando del Madrid. Sí, Pepe, pero si tú ves que Modric está saliendo esta temporada, gana el Madrid la Champions y Modric es de los mejores y tal, y Florentino decide no renovarle... ¿Tú contemplas ese escenario? No, pero podría ser. Es difícil de contemplar, pero podría ser. Bueno, pues ya está. O de repente le vemos matando a un cachorrito. De Husky. Pues sí, pues sería una decepción. Pero yo me cuesta ver a Florentino matando a un cachorrito de Husky. Quien está en duda ahí es Kroos. Que Kroos sí tiene que verse, él, si se encuentra a gusto, si está bien. Pero Kroos no sería, me voy de aquí para ir a otro sitio, sino para colgar las voces. ¿Podemos ya empezar el debate con tranquilidad de que probablemente estemos ante el mejor centrocampista de la historia, en el caso de Luka Modric? Bueno, de la historia no lo sé. Kroos puede competir perfectamente en el... Pero Kroos ya no tiene los mundiales que tiene este chaval, y no digo los títulos. No, no, no. Que Kroos tiene un mundial más que Modric. No, no, pero es que hay que... Es verdad que uno juega en Alemania y otro en Croacia, claro. Por eso, o sea, y es que estamos hablando de los dos últimos mundiales que se ha cascado aquí, Luquita. O sea, es que estamos hablando de una cosa que es que con la... Que tenéis una manía de hacer siempre el ranking, digo, yo no tengo ni idea, los dos son magníficos, igual que los de la Xavi y Iniesta. Ya, ya, pero es que claro, no, no, Xavi y Iniesta eran lo más de lo más. Pues bueno, con la edad de este señor, uno estaba haciendo anuncios de Calice en no sé dónde, y el otro llevándosela, llevándoselo muerto en Arabia, o sea. Pero no deja de ser peor porque su carrera haya durado menos. No, pero joder, que dure más. ¿Otro nombre, Zidane? Mira a ver con cuántos años se retiró. Zidane está por debajo de Modric, sin duda. ¿Sí? Pero vamos, no lo sé, ¿eh? Vamos, pero sin lugar a dudas. No lo sé. No, no, el Zidane jugador, en la historia del Real Madrid, otra cosa es que luego... No, en la historia del fútbol. Bueno, es que, pero coño, pero es que el fútbol, el Madrid no se dedica a los bolos. También un Mundial o una Eurocopa. Zidane, en el Madrid, tú lo colocas a Modric por delante de Zidane, lo lógico es que en el fútbol también. Pero la carrera de un jugador también incluye las elecciones. Zidane ganó un Mundial maravilloso en el 98, con dos goles en la final, ante una Brasil, que no te digo los nombres, porque es que diría los 11, porque los 11 eran magníficos. 38 palos. Has venido con muchas ganas de discutir ahí, Pepe. No, yo estoy... Me parece a mí, ¿eh? No sé qué te ha pasado este fin de semana. No, no, pues, ¿qué dices tú, bobo? Yo cuando lo vi me hice mucha gracia. Fíjate, fíjate para lo que nos... Fíjate para lo que nos has tenido en Madrid, para poder llamar bobo a quien nos dé la gana. Ah, no, pero no mío. No, 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 no. Pedro Sánchez y Messi. Hablo de lo mío, no, no. Ah, bueno, vale. Es muy egocéntrico, ¿no? Hay un meme de Messi como... Si hay vídeos míos, que me los mandáis. Además, lo subiste a tu Instagram. Hombre, claro, yo enseguida. Yo cuando aparezco yo... No lo hiciste tú, ¿no? Yo no lo hicieron. Las cuatro selecciones clasificadas para semifinales tienen algo en común. Que son equipos de fútbol. Aparte de eso, que toman Artifin. ¡Hombre! Claro, eso sin duda. ¡Hombre! Mítico. Si no, sería imposible que hubiesen llegado hasta ahí, porque toman todos los días Artifin con cartílago de tiburón, sulfato de glucosamina y con dritina, cúrcuma, pimienta negra y vitamina C. Ya sabes que lo tienes disponible en cápsulas sin crema. Y que lo puedes encontrar en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y en www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Porque Al-Rabat está tomando Artifin, porque Griezmann de repente se ha metido Artifin en vena. Oye, el guardiol, ese es buenísimo. Sí, hombre. Qué defensa, si no fuera porque creo que si va a su florentineza le van a pedir 100. Sí, es que dicen que piden 100. Y claro, 100 guardiol, 100 bellingham. Pero qué bueno es ese tío, pero es que además tiene 22 años. Cuando llega el Madrid piden ya una morterada. Tenemos a Luquita. Si Luquita tiene que estar haciendo sus cosas también. Bueno, pero no estaría mal que llegara ya la nueva generación. Como también le hacía Benzema con el papel. Te digo que Luquita estará hablando de lo bien, mira lo bien que a mí me ha ido. A Benzema le hemos cerrado la puerta. El Benzema lo decías tú, la labor de Vinicius con Hendrik. Hendrik, es verdad. Que va todo el mundo detrás del chaval. Curiosamente, Vinicius ha sido un embajador que a mí me parece que habla de la generosidad de Vinicius. Porque Vinicius podría decir del país donde está el Madrid. Del Madrid no. Pero del país donde está el Madrid podría decir pestes. Bueno, el Madrid tampoco ha salido a dar la cara. Yo creo que se queda al final con otro. Ya, no, pero si yo lo digo porque como tenemos la piel tan fina cuando alguien llama bobo, cuando alguien llama mono, pues no. Es decir, es que la sensibilidad a veces nos va... Un de peleón, vas a echar de menos a Luis Enrique. No, pero sí es verdad. Lo que te pasa a ti es esto. A mí, de luego, no me interesaba mucho Luis Enrique. Imagínate lo que me interesa de la fuente. ¿Alguna escucha la presentación de Luis de la fuente esta mañana? Un poquito por encima me habéis visto titulares, sí, sí. Pero al minuto me he quedado sopa. Pues al minuto está hablando Luis Rubiales. Oye, está educadísimo, por favor. ¿Eh? Que está súper educado. Lo he visto hasta cariño. Es que es un caballero Luis de la fuente. Es un caballero. Pero me he quedado dormido. Es que ya ayer me... Y además no tiene redes sociales. Ha dicho que todo lo que tenga que comunicar va a ser a través de los medios y no de Twitter. Lo peor de todo es que según me han informado estructuralmente, la Federación Española de Fútbol tiene en todas sus categorías, como si fuera un mantra nazi del que no puede salir el tiki-taka. O sea, un sistema de juego que nos ha hecho hacer el ridículo en los últimos cuatro mundiales. Un sistema de juego que no... Voy a mandar una declaración al respecto de lo que está diciendo Pepe, porque era la pregunta yo creo que del millón. Oye, después de los mil y pico pases, ¿qué fútbol tú quieres para la sedesina española? Luis de la fuente. Hay una cosa que sí que entiendo que es innegociable. Es una idea, un modelo. Yo trato de incorporar conceptos, matices, para enriquecer el gran fútbol y la gran base que tenemos en el fútbol español. Además, interpretando la evolución que tiene el fútbol, que va cambiando constantemente. Entonces, no estamos cerrados a nada. Yo creo que lo más importante es estar abierto precisamente a todo y a más rápidas transiciones, buscar más otros puntos de remate y que además tienen perfectamente cabida en nuestro modelo, en nuestro estilo de juego. En el fondo no dice nada. En el fondo dice, tranquilos, tranquilos, amigos de juventud de SSS del fútbol, que esto es innegociable. Que no vamos a... Yo creo que sí que quiere decir mucho. Es posible, es posible. No ha dicho nada. Ha dicho, vamos a seguir haciendo lo mismo. Oye, pero si a repente... Yo creo, un segundín. Yo creo que quiere decir, tenemos la pelota, hay que mejorar el tiquitaca porque aburrimos hasta las ovejas. Hay que mejorar esto. Sí, 27.000 pases. Dominar, pero hay que buscar profundidad, hay que buscar velocidad. Guardiola, el inventor del tiquitaca, para intentar ganar la Champions, ha cogido a un tío de 1'93, que es como un frigorífico de dos puertas que se llama Haaland, y que todas las que van por el área, al jaulón. Ni tiquitaca, ni tiquitaco. O sea, diciendo, coge el otro y dice, venga, vamos para adentro, hacemos un centro y al jaulón. O sea, ese... Muy buenos los tiquitacos, ¿eh? No, pero es que los tiquitacos son nazis futbolísticos. Con todo, con todo, lo peor, lo peor, pero con gran diferencia sobre lo segundo, es esa música de ascensor que pone la Federación Especial de Fútbol para entre pieza y pieza... No, es verdad. Y ahora la presentación, todos unidos. Venga, chicos. Y además, que se conocen con diminutivos. Molly. Jerry. 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 Ruby. No, 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 no. Es verdad. Son juventudes. Y tengo música de ascensor. El hilo musical. El hilo musical. Son juventudes. Que te ponen Helberder Haperding. ¿No se llamaba ese? Ah, Haperding. Haperding, no. Helberder Haperding, el émulo este de Tom Jones. Sí. Y te ponen de fondo... Spanichos y tal, el oro tuve. Spanish Eye. Sería... A mí Goyo González me dijo, tú eres un monologuista, lo que pasa es que no lo sabes. Digo, lo sé. Pero... Sepan los oyentes que Luis de la Fuente ha lanzado un mensaje muy similar al que lanzó Luis Enrico cuando fue presentado como seleccionador nacional. El que hacen todos. Pero, luego es verdad que hay que llevar a la práctica lo que es la teoría. Llevan a... Porque hoy ha mandado, aunque tú no lo hayas querido ver, Pepe, ha mandado un mensaje de, oye, a mí, este estilo me gusta, pero hay que buscar unas variantes. Efectivamente. Hay que llegar a lo primero. Pero luego a ver si lo cumple. Sergio, lo primero que dices es que la idea es innegociable. Con lo cual ya vamos mal. Sí, la de la posesión. No, la de la posesión. La de la posesión. No va a dominar los partidos que estén dando la pelota. Ya, ya, pero es que... Dice el bobo. Es que esa idea, esa idea ha hecho que el FC Barcelona esté en Europa League. Que en los últimos cuatro mundiales hagamos hecho el ridículo. Mientras otra idea, otra idea, llama la X, que es la no idea, que es la del Real Madrid, lleva arrasando en Europa sin ideas. O sea, el Madrid lleva arrasando en Europa sin ideas desde hace una década. Claro, pero no creo que le haya hecho la idea que esté en Europa League, sino los jugadores. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros que jugamos con marcianos, o sea, es decir, si tú tienes en España un referente que triunfa, que es el Real Madrid... Pero ha dicho también Paldano que tenemos muchos jugadores... Con todos los respetos, yo comparto lo que dice desde el Real Madrid. Lo comparto al 100%. Pero es que el Real Madrid, desgraciadamente para España, tiene muy pocos jugadores españoles. Culpa de Florentino, si todos sabemos que lo que ha pasado en España es culpa de Florentino. No digo que sea eso. A mí me da igual. Que no tenga ninguno. Si hay otros, si no estoy diciendo eso, mejores futbolistas. Si queréis cambiar lo que yo digo... Yo quiero que venga a Madrid. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero es que... Perdona, el fútbol club de Barcelona tiene muchos jugadores españoles y va haciendo el ridículo en Europa. Por favor, mira el relojito. ¿Y qué ponen? Y que entren, por favor, los tres tenores. ¡Hombre! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! Se ponen arriba siempre con esta canción porque ya saben lo que hay detrás. El cestón, la cesta de Libertad Digital y es radio que este año viene más cargada que nunca por lo que me han chivado y lo que me han ido diciendo. Una cesta que trae un jamón ibérico de guijuelo de 7,5 kilos de tu jamón directo, una botella de vino tinto aljibes, una botella de cava riojano Beckelbruches Ardoné, una botella de verbut de garnacha artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero, también un lote de tres latas de anchoas del Cantábrico, una lata de sardinillas en aceite de oliva, una lata de mejillones en escabeche y todas estas latas son de cinco eñes conservas de Santoña, una tableta de turrón artesanal de Gijona, una torta imperial de alicante de primitivo Rovira Hijos, un saquito de lentejas de la armuña de legumbres montes y una cuña de queso, me pongo hasta nerviosa, fíjate, de oveja curado con trufa de vegas sotuera. La boca agua, la boca agua. La trufa pone nerviosa cualquiera, no me extraña. Además, para copernos el jamón, ¿qué necesitamos? Pues un buen cuchillo, un cuchillo jamonero de la marca Kutin. Kutin. No os confundáis, de la marca Kutin. Kutin. Pues para ayudarnos a cortar ese jamón y también te lo incluye la cesta y por supuesto, pues un regalito porque estamos en Navidad, una tarjeta de 15 euros para compras superiores a 100 en la tienda de Libertad Digital, así que no esperes más. Llama al 984-1028, 984-1028 y por solo 290 euros, pues puede ser tuya. Si eres socio del Club Libertad Digital, se te queda en 275. ¡Feliz Navidad! Claro, los españoles vamos con Croacia. Buenas tardes, soy David, pues con quién vamos a ir, pues con Lucro, hacia Madrid. Venga, un abrazo, como llueve. Desde que eliminaron a España, lo tengo muy claro, voy con Croacia. Ni Argentina, ni por supuesto Marruecos, Croacia. Hola, soy José Luis de Valencia. Menos Argentina que gane cualquiera. Por supuesto, con Croacia y Luka Modric. Hola, porque Pepe ha hablado y no me ha dado tiempo a escuchar a todos, pero creo que la mayoría, sino todos, iban con Croacia, ¿no? Me dice Laura Pons que sí. Pues nada, la audiencia de fútbol de radio al menos va con Croacia. Bueno, Juanma, Guillermo, Pepe, María, hasta luego, ya hemos terminado. Adiós, vamos. Adiós. Adiós.